La Universidad Militar de Nueva Granada Queridos amigos de la Universidad Militar de Nueva Granada, hemos tenido el placer y el orgullo de poder visitar hoy esta universidad que seguramente sintetiza del mejor modo posible la tradición universitaria con la modernidad que reclama el poder ensanchar los horizontes de la razón y a la vez formar a profesionales que sean capaces de mejorar su entorno. Realmente es modélico, es ejemplar el modo en que sus instalaciones se integran en la vida de los alumnos, en el que los docentes tienen espacios de encuentro con los alumnos para poder generar un verdadero crecimiento personal, intelectual, integral, en unas instalaciones cuidadas al detalle y con un equipo rectoral y con una calidad humana en todas las personas con las que hemos tenido el placer de encontrarnos que está fuera de cualquier estándar habitual, está muy por encima de lo esperado. Así que desde Universidades CEU, el mayor grupo educativo privado de España, es un placer para nosotros poder buscar ámbitos de encuentro, buscar oportunidades para llegar a acuerdos que nos permitan a cada uno, desde nuestro entorno natural, poder contribuir al avance de la ciencia, al avance del conocimiento y al progreso social que es tan necesario en nuestro mundo hoy en día. Muchísimas gracias por el modo en el que nos hemos sentido acogidos como verdaderos hermanos y esperamos seguir en contacto siempre que esto sea posible.